Bueno mis amigos, estamos en la puerta de al lado, estamos en el bloque número 3 de nuestra edición, la número 4943, estamos en el aire de tu radio, tenemos canciones y tenemos entrevistados, como siempre, siempre, siempre tenemos entrevistados y en este caso nos vamos al país más grande del mundo y hablamos de Brasil, ahora estamos en comunicación directa con Florianópolis y lo vamos a saludar con buenos días, buenas tardes, buenas noches a Zbá, que está del otro lado, por ahí, para ser entrevistado, bienvenido maestro. Dale, muchas gracias por la bienvenida, quiero saludar a toda tu gran audiencia, saludar a vos y agradecer por este gran espacio, saludos a todos los hermanos de América Latina, aguante. Oh mi amigo, como estamos ahí en Florianópolis haciendo canciones, nosotros conocemos del rock brasilero a Oz para Lamas y por ahí capaz que nos vamos quedando por ahí, o sea, contanos un poco de lo que vos estás haciendo. Bueno, sigo aquí en Florianópolis, es verano, sigo trabajando aquí, el día 25 de enero, lancé mi décimo single muy especial grabado con una banda también de Brasil llamada Lilith y Litium y aquí sigo también en el estudio trabajando para lanzar en febrero mi cuarto álbum llamado ni cristiano ni ateu. Aquí sigo en la pandemia cerrado por no poder hacer mis presentaciones, pero sigo en constante producción. O sea que para esa parte de Brasil nunca fui, pero me imagino que debe ser como los otros sectores de playa y eso ahí en tu país que deben trabajar muchísimo tocando, ¿no? Sí, tenemos una costa re grande aquí donde acontece muchas cosas. En el sur de Brasil la temporada de verano es un poco más corta porque aquí se hace un poco más de frío, sí, más tiene muchas actividades en muchas partes. Hace poco hice un gran viaje por varios estados de Brasil, llegué hasta Bahía y solamente en Bahía hizo 45 presentaciones increíbles. Sí, hay un turismo grande más para encima de Brasil, de Río, Espíritu Santo, Bahía, se va para el nordeste y sí, es una gran oportunidad, tiene grandes escenarios y Brasil es un gran mercado, pero tiene que caminar mucho para poder hacer parte de esto. ¿Tu música para qué mercado o para qué audiencia o para qué escuchas o para quién va tu música? Bien, tengo una música, tengo un estilo muy propio, me explico el rock con música electrónica, con percusión, con la word music y canto canciones que hacen críticas sociales mucho ahora por este gobierno que estamos en Brasil, más también por las injusticias sociales que se dan al pueblo, critico algunas cosas en torno a la religión que masacran a los pueblos, creo que muchas son una gran forma de poder. Entonces las personas que están siguiendo mi trabajo son personas que mucho consumen mi contenido y mi contenido hace parte de su pensamiento. Entonces tengo gente de todas las ciudades y muchas partes de América Latina y a los pocos también sigo agregando más gente y seguidores por todas las partes. Muchos argentinos viven ahí en Florianópolis, Chava, porque si vos vas a Bucios, por ejemplo, hay más argentinos que brasileros. Sí, 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 aquí tenemos muchos extranjeros aquí en mi ciudad, muchos uruguayos, muchos argentinos, haciendo muchas cosas aquí, trabajando, haciendo música, y sí, conozco mucho aquí, aquí tiene muchos. ¿Y qué conoces del rock nuestro? Me gustan muchas bandas, más una que me toca mucho, 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 son todos tus muertos. Hacen una canción, cantan cosas que también pasan muy cerca de lo que yo pienso, las mezclas de ritmos, más conozco mucho de la música argentina, Pericos, Solisterio, Espineta, y tantos otros que hacen con que la música argentina sea conocida en varias partes del mundo. Bueno, Chava, agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en nuestro programa de hoy, y bueno, nos dejaste con ganas de escuchar una de tus canciones, así que bueno, te dejamos el aire de la puerta de al lado, para que, no sé, nos invites a escuchar una canción tuya. A ver, ¿cuál elegís? Vamos a escuchar entonces esta canción que lancé ahora el 25 de enero, llama En qué frasco ficou la verdad, o en español, en qué botella quedó la verdad, ¿sí? Me gusta mucho esta canción, que tuve la oportunidad de grabar con la banda Lilith y Litium, una gran asociación musical. Entonces, invito a todos a escuchar este gran tema, En qué frasco ficou la verdad, desde Brasil, con Ciba. Ahí vamos, gran abrazo.